Demandan a Starbucks porque sus bebidas de fruta no tienen fruta. Así como lo escuchas, Starbucks nos ha engañado a todos. Y es por eso que ahora parece que va a caer y tal vez pagará muy caro. Starbucks es la famosa cadena de cafeterías que mucha gente adora, ya que les encanta sus productos. Y otros, en cambio, simplemente compran ahí para presumir que pueden comprar ahí. Sí, así de triste a veces somos los seres humanos. Hacemos cosas para poder llamar la atención a los demás por lo vacíos que nos sentimos por dentro. Pero bueno, cada quien su dinero y cada quien decide dónde comprar y lo que comprar. Obviamente, si tú vas a Starbucks porque te gustan las bebidas, te gusta el servicio, el lugar, en fin, es genial. Pero si simplemente alguien va para aparentar y ni siquiera le gusta, bueno. Durante años, hay gente que ha atacado a Starbucks diciendo que lo que vende es extremadamente caro y lo que te dan a cambio no es lo que prometen. Pero ahora parece que la situación ya se va a llevar a un nivel legal. Y actualmente, Starbucks está enfrentando una demanda colectiva en Manhattan, Estados Unidos. Porque acusan a la empresa de mentirosa, ya que prometen fruta en sus bebidas de fruta y las bebidas de fruta no tienen fruta. La demanda es por productos que llevan por nombre mango, maracuyá, fresa y acai. Obviamente, si tú vas a un lugar como Starbucks y te dicen que vas a tomar una bebida de mango, pues tú piensas que tiene mango. Ajá, pero eso no pasa en Starbucks, ya que se ha confirmado que esas bebidas ni siquiera tienen un rastro de mango, maracuyá o acai, tal cual como anuncia su nombre. Y que en realidad, las bebidas se hacen con mucha azúcar y concentrado de jugo de uva. Es por eso que los demandantes aseguran que han sido estafados y que les cobran un precio muy alto por productos que no cumplen con sus expectativas. Incluso aseguran que Starbucks, con esos productos, violan las leyes de protección al consumidor y están abusando de ellos. Obviamente, Starbucks ya se defendió y ha dicho que los nombres de los productos simplemente son referenciales para decir a lo que saben las bebidas. Pero que en ningún momento se asegura que tienen esas frutas en las bebidas. Es decir, que lo que vende Starbucks es sabor a maracuyá, sabor acai, sabor a mango. Pero no tiene ni maracuyá, acai o mango. Además, la empresa aseguró que su personal está muy bien capacitado que si alguien tiene duda y pregunte, oye, ¿lleva mango? La gente que trabaja en Starbucks le diría, no, no tiene mango, solo sabe a mango. Esto gracias a saborizantes. Tras todo esto que dijo el juez, bueno, que aceptaba la demanda, porque dice que a diferencia del término vainilla, que la gente ya sabe que puede ser solo sabor a vainilla, los términos mango, maracuyá y acai, no se representan como un sabor, sino más bien como un ingrediente. Tras esta, muchos están diciendo que es triste que las empresas nos engañen y nos estafen. Y es que si tú vas a Starbucks, piensas que si compras una bebida de mango, lleva a mango. Y que ahora hay que estar más pendientes y saber diferenciar entre lleva a mango a sabor a mango. Y además, están pendientes en que terminará esta demanda, porque puedes sentar un precedente para que las empresas ya no engañen. Tras esto yo te pregunto, ¿crees que sea un engaño o no lo sé? Y es que si yo voy a comprar un producto en una tienda y dice sabor a mango, pues sé que solo es el sabor. Si dice que lleva mango, pues ya sabré que sí tiene mango. Aunque ahí también hay engaño, porque ya se ha descubierto que luego le ponen nada de mango, un poquititito. Tanto que te repito, es casi nada y ya con eso las marcas presumen que tiene mango. Y sí tiene, pero casi nada que realmente sería nada. Pero en cambio, si tú vas a un restaurante o a una cafetería como Starbucks, pues si dice mango, piensas, pues lleva mango. Pero te este cuente, no lleva mango, ni siquiera un poquito. Ahora dime, ¿tú qué piensas?